Javier Noguera, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación. En este 2020, finalmente el proyecto del tren elevado, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto va a avanzar? ¿Se va a hacer un pre-proyecto? ¿Ya lo vamos a mantener? Bueno, hasta acá, durante el año pasado, para nosotros ha sido realmente una experiencia muy importante y valiosa porque hemos avanzado en lo que se refiere a los consensos locales, básicos. Yo me refiero, digamos, al acompañamiento que hemos tenido de los consejos deliberantes y de los municipios que están involucrados en el proyecto, que hemos avanzado también en presentarlo en sociedad, desde la Federación Económica hasta las universidades, y eso ha sido, digamos, muy valioso también para nosotros. y hemos llegado ya a un estadio de formulación del proyecto que es muy importante porque ahora lo único que ya nos está faltando es la ingeniería de detalle y el financiamiento, por supuesto. ¿Pero el proyecto quién lo va a elaborar? El proyecto esbozado está, ya en términos generales, se sabe cuál es la misión, la visión, la perspectiva, digamos, del proyecto en sí y lo que está faltando es el desarrollo de la ingeniería de detalle. Es decir, concretamente, a dónde va a ir tal pilar, concretamente el recorrido va a pasar por tal o cual lugar. En definitiva, digamos, los detalles técnicos de la obra. Generalmente, esta ingeniería de detalle ya es financiada por quien va a financiar el proyecto definitivo y la puesta en marcha. ¿Quién va a ser el net de financiador? Hasta acá, durante el año pasado, hemos recibido oferta y hemos tenido conversaciones ya con inversores chinos, europeos, norteamericanos, pero en general, la decisión financiera y política la tiene que tomar el presidente de la nación, porque estamos hablando, digamos, de que generalmente el tipo de proyecto compromete en deuda soberana y en consecuencia esto requiere de una perspectiva y una decisión política del presidente que seguramente la adoptará en base a una posición geopolítica en la cual Argentina a partir de este año vaya ubicándose. Así que entre estos tres oferentes, el Estado Nacional deberá tomar una decisión en ese sentido. Por lo pronto, nosotros sí hemos aprovechado el año pasado también para hacerle conocer a Alberto y a algunos de sus ministros el proyecto que estamos llevando adelante. Así que, bueno, esperamos que una vez normalizada la situación económica del país que está encauzada en esa dirección, podamos sí darle proyección, caladura, financiamiento a este tipo de proyectos. Intendente, ¿por qué no un organismo multilateral que lo financie? Por supuesto, dentro de las experiencias de financiamiento que hay en el mundo, generalmente son organismos multilaterales. ¿Por qué esos créditos no reintegrables? En algunos casos es probable que no haya créditos no reintegrables, no he conocido otras experiencias, pero, por ejemplo, el caso del metro de Quito que se ha terminado de ejecutar hace poquito, ha sido financiado por cuatro organismos multilaterales de crédito, es una experiencia muy interesante y se trata, digamos, de un financiamiento de 2.300 millones de dólares en el cual se le ha dado a Quito entre 15 y 20 años de gracia. Primero son 15, prorrogable 5 años más y con una tasa de interés del 2% anual. Es plata prácticamente regalada y en ese sentido aspiramos también a que este modelo de financiamiento pueda calzar una operación de la envergadura que estamos proponiendo. Es mucho menor la inversión en el caso nuestro. Nosotros estamos hablando de aproximadamente entre 600 y 700 millones de dólares. Estamos cotizando en 10 millones de dólares el kilómetro de tren elevado hoy en la provincia de Tucumán. Muchos se preguntarán si está bien hecho el estudio de a quiénes beneficiarían y cuántos serían los usuarios y si es una inversión oportuna, útil para hacer. Todo eso forma parte de la ingeniería de detalle, de los cálculos que se hagan en base a la proyección concreta de la encuesta de origen y destino, del detalle más fino con respecto, digamos, a la inversión. Pero sin duda alguna es un modelo o paradigma que iniciado, ya una vez que se inicie, difícilmente se vuelva atrás, ¿no? Se ve que esto es tendencia a nivel global en las grandes ciudades del mundo. En este momento, sin ir más lejos, Bogotá, acá cerca en América Latina, está iniciando la construcción de su primer tramo de tren elevado. Es decir, es una tendencia global. Yo tuve una experiencia así en Río, que nos llevaban, nos trasladaban y estuvimos varios kilómetros en la ciudad bajo una plataforma que evidentemente iba un tren elevado ahí, ¿no? Exacto. Bueno, forma parte de un paradigma, ¿no? De romper con el paradigma de la combustión, de combustibles fósiles dentro de las ciudades. ¿Esto va a ser eléctrico? Transformarlo exactamente por un nuevo paradigma ambiental, que es el tren eléctrico, ¿no? Forma parte de una de las principales acciones de mitigación frente al cambio climático que podemos aportar desde la ciudad. Es decir, retirar la combustión de combustibles fósiles de la ciudad y transformarlo, digamos, desde el punto de vista ambiental, en un paradigma nuevo basado en energías más limpias. ¿Y cuál es el modelo administrativo que tendría que tener debido a que participan varios municipios? En principio, de acuerdo a la experiencia internacional y a lo que uno viene viendo y tomando, si vos querés, el modelo del metro de Quito, pero en general, digamos, si uno ve cómo funciona el metro en Nueva York o en cualquier ciudad del mundo, en términos generales son corporaciones públicas centradas en el municipalismo. Es decir, el tren de Nueva York, que tiene 25 líneas y funciona a las 24 horas del día, es controlado por la municipalidad de la ciudad de Nueva York. En Quito pasa absolutamente lo mismo. Digo, para traspolar ejemplos que por ahí sean de regiones diferentes. Lo que pasa es que, claro, está hablando de países donde los municipios tienen mucho más peso en las decisiones y presencia en el Producto Bruto. A ver, en Argentina, cuando uno ve el gasto público total, provincia, nación, provincia y municipios, debe ser uno de los países donde los municipios gastan muy poco porcentaje respecto a lo que es la región y el mundo. Así es, y es donde necesariamente debería ser al revés, porque las exigencias... Sí, pero hay que dar esa discusión, sacarle a las provincias y a la nación para que lleguen al municipio. Por supuesto, por supuesto. Pero bueno, pero es un paradigma que funciona en el mundo. Funciona en el mundo y en la Argentina y en América Latina, de a poquito también va en esa misma dirección, porque las demandas sociales se concentran en las alcaldías, los municipios. La gente nos exige ya seguridad, educación, transporte, que el transporte sea eficaz, que sea seguro y, en consecuencia, quienes pueden y deben resolver esa situación somos los municipios. Lo que pasa es que para nosotros, los ciudadanos, practicar la democracia es más fácil con el intendente que con el gobernador y mucho más fácil que con el presidente. El presidente es inllegable, el gobernador, muy difícil. Llegar, en cambio, el intendente, sabemos dónde vive, sabemos dónde está. A ver, sabemos la vida diaria prácticamente. Por supuesto. Somos los que más expuestos estamos y en la trinchera del día a día y atajando todas las demandas. Es la escuela de la democracia el municipio. Sin ningún lugar a dudas. Ahí es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Es la tendencia mundial hacia el municipio. Y se va a acentuar, porque fíjense que en la Argentina cómo se dieron vuelta algunas cosas. A ver, por ir al tema de este megaproyecto de ley que mandó la Nación y que el Congreso sancionó a fines del año pasado. No estaban las jubilaciones de privilegio, se comenzaron a manifestar la gente en distintos lugares, fueron a manifestar el tema de la política. En Mendoza, con el tema del agua, de la explotación minera, tuvieron que derogar una ley. Porque hoy los tiempos que tienen los gobernantes, me imagino que usted lo experimenta, son mucho más cortos frente a la reacción de la gente para no llegar a situaciones... Sin duda. Y en las cuestiones ambientales es donde esta necesidad de establecer una agenda ambiental se hace más urgente. ¿Por qué? Porque a nivel Estado-Nación, hoy los avances, y ya ha quedado demostrado hace muy poquito en Madrid, los avances en materia ambiental, desde el punto de vista de los Estados-Nación, se han dificultado cada vez más, especialmente porque hay un país que es el hegemónico a nivel internacional, que es los Estados Unidos, que es un país negacionista de esta realidad ambiental, niega una realidad que es científica, y en consecuencia son los municipios los que están haciendo el esfuerzo. Y digo esto porque en los Estados Unidos, precisamente, los municipios llevan adelante la agenda ambientalista y son los estados estaduales también, las provincias, quienes llevan adelante también una agenda ambiental en contraposición a su propio Estado-Nación. Es decir, desde el punto de vista de los Estados-Nación, hay una enorme dificultad para impulsar una agenda ambientalista ambiental. En consecuencia, son los municipios quienes deben llevar adelante esta tarea en este momento que es tan importante, digamos, para el futuro de la humanidad. Sí, voy a tener una digresión que tiene que ver con apoyar mi relato. Seguramente el suyo será diferente. Yo fui muy crítico al 30% que le pusieron en la compra de dólares, porque además es una devaluación del 30%. Porque decía que es muy importante que los argentinos salgamos al exterior, porque cuando uno sale al exterior está demostrado que se multiplican las conexiones neuronales porque uno está en un espacio diferente, en un lugar diferente, y ve cosas nuevas y aprende. Usted no nombra Quito, Madrid, Estados Unidos, porque viajó y estuvo. Y cada vez que usted fue y vino y nos contó, siempre aprendió algo. Todo viaje enseña. Así es, y es iniciático para nuevas tareas o nuevos emprendimientos que uno tiene en la vida. Porque uno va a sociedades que resolvieron problemas que uno tiene sin resolver. Así es. Y uno aprende. Así es. Hay que copiar y pegar lo mejor. Hay que copiar. Vayamos al tema de la planta de tratamiento y separación. ¿Ya están los dos turnos? Así es, realmente durante el año pasado hemos tenido una evolución muy importante en la cantidad y en el volumen de material tratado. También hemos aumentado un turno más. Habíamos iniciado el primer año con un turno, ahora tenemos dos turnos. Y al mismo tiempo también hemos incorporado nueva tecnología. Uno de los 40 materiales que estamos clasificando desde hace dos años, que no tenía solución comercial porque nos costaba más caro el flete que el negocio, es precisamente el Tetra Pak, el resultado de los Tetra Brick. Me refiero, digamos, a un compuesto que tiene cartón, una lámina de aluminio y plástico que no teníamos solución y que ahora le hemos encontrado solución. Hemos comenzado a fabricar chapas con este producido. Chapas que son, por supuesto, de una resistencia mecánica mayor a las chapas de cartón. Y deben ser más aislantes. Y son más aislantes térmicos que las chapas de zinc. En consecuencia, también desde el punto de vista, digamos, de la innovación, hemos incorporado nuevos procesos que seguramente en los próximos meses de este año que recién se inicia, vayamos acentuándolo. Porque creemos que los residuos sólidos urbanos en general son un recurso que hoy lamentablemente en toda el área metropolitana y en nuestra provincia estamos dilapidando. Bien. Para terminar, hay muchos municipios que quieren replicar su experiencia y usted los está asesorando, los están capacitando. ¿Es así, no? Así es. ¿Cuál es el municipio que está más cerca de implementarlo? En principio, digamos, ya hay una docena de comunas con las que estamos trabajando, comunas rurales, en las cuales no solamente hemos capacitado a sus delegados y a su personal técnico, sino también hemos ido, digamos, a las comunas y hemos comenzado ya a realizar los primeros trabajos vinculados a la clasificación. Nosotros vamos a comprar desde la planta esos materiales y vamos a transformarlo en recursos. Es decir, la idea es que esta planta también pueda servir desde el punto de vista señero para marcar una dirección, un punto de partida que nos pueda servir a los tucumanos para tener una provincia más limpia. El problema ambiental no solamente se refleja, como hablábamos recién, en el tema de la combustión, de los combustibles fósiles en el área metropolitana, sino también en la enorme contaminación que estamos generando sobre el suelo y que hay que revertir, hay que revertir. A ver, el sistema de consumo nuestro es irreversible, tiramos mucho, se desperdicia mucho y cada vez más. Y hay una tendencia a aumentarlo incluso, ¿no? Sí, pero por supuesto. Todo lo que consumimos, algo estamos desperdiciando. Así es. Bueno, Intendente, en este 2020 vamos a seguir conversando y vamos a ver cómo evoluciona, sobre todo este tren elevado, que me parece que ya está instalado en la sociedad y bueno, que va a haber que darle forma y se va a avanzar en este sentido. Muchas gracias. Así será, muchísimas gracias a vos, Pedro, por la oportunidad. Ya volvemos.